¡Suscríbete al canal! 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 Y Manches, Virito, Torres, Dice Changas, El Chino Oye, dice Rampas, Hermaso, padrón de extraviasos y de apuntazo Ese perdido, pánico, muerto, Nani, Perico, Espérez, Paco Mi carnalito, el cuervo, Tocha, la bandota, la 106 Dice para, puro inalcanzable, puro inalcanzable Venga al pinche y tío, venga al pinche y tío Bailando, chediando y cotorriando Juanito Live, se va el cachito La Champa Mania, desde la urbe de Hierro, New York Ariel Hernández Ay, güey, damas y comelleros, continuamos, continuamos Buenas noches, bienvenidos